Y en relación a los clientes, en el contacto que tenéis, ¿cómo lo estáis viendo? Yo noto cierta confusión a la hora de qué comunicar, cómo comunicarlo. Ahora ya lo comercial ha pasado de tener relevancia a estar en un segundo plano e incluso el canal por donde comunicarlo. ¿Cómo lo estáis notando? Yo lo que estoy notando es incertidumbre pero también la certeza de que las marcas y las empresas saben que en esta solución conjunta que necesitamos ellos van a ser protagonistas y así deben ser. También lo estoy notando eso. Sí, yo lo que creo es que, y lo que estamos hablando con los clientes, es que es un muy buen momento para ser muy certeros en qué comunicar. El contenido aquí va a ser el rey y sobre todo la velocidad a la que comuniquemos. Yo creo que el consumidor perdona que la producción no sea la mejor del mundo, por los recursos de los que disponemos ahora, pero sí que espera contenido de las marcas que sean relevantes en este momento. Claro, útil. O sea, yo creo que lo que no puede ser es que las marcas de pronto desaparezcan. Sí que hay que desechar esa venta directa, pero el contenido tiene que ser relevante en todos nuestros canales y que además también beba un poco de nuestros valores de marca, que esté integral y que sea auténtico. Porque enseguida, si suena artificial, lo van a desechar rápidamente clientes, sociedad y el resto de empresas. O sea, que tiene que tener autenticidad y beber de nuestros propios valores de marca y valores de comunicación, sin duda. Sí, yo en cualquier caso tampoco olvidaría, más allá de comunicar ahora y hacerlo bien, las marcas no pueden desaparecer, como decía Marta, pero pensar que hay un día después y estar preparado para ese día después también va a ser clave para las marcas. Sí, efectivamente. Y también el canal, no solamente el contenido, sino el canal y tener esa huella digital o haber tenido esa huella digital bien armada en cuanto a redes sociales, web, blog, es muy importante. Facilita mucho el llegar y el comunicar de una forma más sincera y más directa a nuestro público objetivo. Y no olvidar el público interno, que normalmente los equipos son importantes en conexiones normales. Cuando llega una crisis como esta, pues todavía lo es más importante, ¿no? Saber comunicar, llegar y transmitirle los mensajes. Sí, es cierto. El público interno a veces se piensa más en el externo y en montar el mensaje hacia afuera que hacia adentro, ¿no? Y eso es casi más importante. Pues muy bien, efectivamente, pensar en el día después, que va a llegar dentro de poco, mucho antes seguro de lo que imaginamos, aunque ahora lo mismo lo vemos muy incierto y muy lejano. Pero, nada, y mientras tanto, pues mucho ánimo y a por ello. Ojalá que llegue pronto porque yo estoy un poco harto de casa ya, ¿eh? No, hay que mantener la cordura, Jesús. Muy bien, hasta luego. Hasta luego, chicos. Hasta luego.